Muy buenas chicos, bienvenidos y bienvenidas a Jerez Coaster Adventures y bienvenidísimos a un nuevo vídeo que va a ser cortito pero también va a ser informativo estamos en Parque Warner y estamos enfrente de uno de los pasajes que han marcado los diferentes Halloween pasados delante del difunto Freddy Krueger, una nueva pesadilla ¿y por qué digo difunto y digo que ha marcado el pasado? ¿eso significa Jerez que esta temporada 2024 no lo vamos a tener en la temporada de Halloween? pues eso es un rotundo sí, porque ya lo habréis visto en el título, ya lo habréis visto en la miniatura y también lo habréis visto en las redes sociales de Parque Warner puesto que hace tan solo unos días anunciaron algo que ya se llevaba rumoreando bastante tiempo y es que vamos a tener esta temporada 2024 de Halloween un nuevo pasaje del terror justo aquí de hecho ya estáis viendo las vallas estamos hablando del pasaje del terror de la monja a partir del 3 de octubre hasta el 3 de noviembre vais a poder disfrutar de este nuevo pasaje ¿y dónde está localizado este pasaje? para el que no haya venido nunca a Parque Warner en Madrid pues está localizado justo al lado de Hotel Embrujado justo al lado de Hotel Embrujado tendremos este nuevo pasaje que bueno ya pues como estáis viendo estas vallas son totalmente ilustrativas de que algo se está cociendo más allá aquí tenemos la futura entrada y justo por aquí tendremos también la futura salida la verdad es que me muero de ganas por conocer cómo va a ser este futuro pasaje del terror ¿no? donde nos adentraremos en el famoso monasterio que se ve en las películas iba a decir tanto la primera como la segunda pero realmente la segunda no la he visto pero me imagino que también ¿no? sé que se os vienen algunas preguntas a la cabeza como por ejemplo ¿este pasaje estará solo operativo para las Halloween Scary Nights? ¿o también para el Halloween regular? pues estará para el Halloween regular y para las Halloween Scary Nights lo único que claro para las Halloween Scary Nights os entrará en vuestra entrada para Halloween regular no ¿cómo Jerez? ¿eso significa que tendremos que pagar por este nuevo pasaje del terror que se desarrollará por aquí? pues desgraciadamente desgraciadamente sí vamos a tener que pagar no va a ser gratis como de momento anuncia su página web pasaje del terror previo pago ¿significa eso Jerez? que no vamos a tener ningún pasaje del terror gratuito en la temporada regular sacando de la ecuación a las Halloween Scary Nights pues efectivamente chicos eso parece a no ser que Parque Warner nos sorprenda con alguna alternativa gratuita quizá It Experience gratuito quizá Cry Nally gratuito puede ser pero si no ocurre el Halloween regular de Parque Warner por primera vez en toda su historia no tendrá ningún pasaje del terror gratuito si recopilando un poquito la oferta de pasajes del terror al menos por ahora que vamos a tener en el Halloween regular tendremos este nuevo pasaje de la monja y continuaremos teniendo tanto el pasaje de It Experience y el pasaje de Expedientes Warren seguro que os han pasado por la cabeza más preguntas ¿no? en cuanto a la monja y en cuanto a Expedientes Warren porque la monja salía en Expedientes Warren ¿eso significa Jerez que va a variar o va a cambiar Expedientes Warren en algún aspecto? pues la verdad es que esta pregunta no os la puedo responder no tengo ni idea lo más lógico sería sacar a la monja de Expedientes Warren reestructurar un poco las partes donde ella salga y los impactos y dejar solo la monja para este nuevo pasaje del terror pero la verdad es que no sé lo que se va a hacer sería lo más lógico si quieres disfrutar de la monja pues te vienes aquí y tienes monja para rato y Expedientes Warren se deja para otros personajes que entran dentro del universo de Expedientes Warren es una buena oportunidad para darle un soplo también de aire fresco a un pasaje que pues ya todos conocemos a fecha de hoy como es Expedientes Warren un 2x1 aunque no sea una gran novedad pero sí darle un aire fresco a Expedientes Warren en la temporada de Halloween y gran novedad en este pasaje del terror pues también podría llegar a ser de momento estos son todo conjeturas apuntaros la fecha a partir del 3 de octubre durante todo el Halloween regular el precio ¿lo sabes Jerez? pues de momento no lo sabemos no tenemos ni idea me imagino que estará en torno a los 5 entre 5 euros y 7 euros dependiendo si sois bonistas y dependiendo también del bono que tengáis pero bueno me imagino que toda esta información Parque Warner la hará oficial dentro de poquito ¿vale? así que muy atentos a las redes sociales de Parque Warner sobre todo a la página web y en la medida que vayamos sabiendo más cositas pues ya sabréis que en Jerez Coaster Adventure os estaré informando de absolutamente todo y por supuesto el 3 de octubre aquí estaremos para experimentar la gran novedad y espero ojalá vamos a cruzar los dedos voy a luchar por ello para tener imágenes un poquito del interior ¿vale? de mis reacciones dar un poquito más de valor a este vídeo ¿de acuerdo? así que hasta aquí este vídeo informativo espero que os haya gustado quiero que me dejéis en la cajita de comentarios todo lo que habéis pensado acerca de esta novedad ¿os gusta la temática? ¿os hubiera gustado quizá otro personaje del universo de Expedientes Warren? ¿os hubiera gustado un personaje que no tenga nada que ver con Expedientes Warren? bueno lo que sea aquí abajo en la cajita de comentarios donde formaremos un sano debate y nos vemos en más vídeos y en Jerez Coaster Adventure como siempre os digo hay que son dos parques y ya os digo que se viene un Halloween en el canal de absoluta muerte ¡Suscríbete al canal!